Los hechos se produjeron en Zambito de Cotobrus, aquí en la región Brunca. Ahí, oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a una persona extranjera cuya condición migratoria es irregular. A esto hay que sumarle que el detenido transportaba licor de contrabando en un vehículo que conducía. Según los datos suministrados por el Ministerio de Seguridad Pública, la persona intervenida era de nacionalidad panameña y luego del procedimiento fue remitido ante las autoridades de migración para el debido proceso. En cuanto a la mercancía, el decomiso fue de 12 unidades de whisky que carecían de los documentos de ley.